¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué pasa? ¿Cómo va la vida? ¿Estás suscrito a mi canal? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Y a qué esperas para formar parte de esta magnífica comunidad de San Jacobos, amigo? Dale ya like al botón, hombre, ese botón de suscripción, suscríbete, hombre, ¡estás tardando! Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar de la mancha, donde el semen no mancha, jeje, subí un vídeo, ¿vale?, en el que comentaba la posible segunda temporada de Prison School, un vídeo mítico en mi canal, ¿vale?, la cual ya no hace falta que veas porque parece que no. Yo tenía muchas expectativas de que saliera, había muchos rumores, una especie de final oculto que de oculto tenía poco en el último episodio, que daba a entender que iba a haber una secuela, pero tras mucho tiempo parece ser que no será así, lamentablemente. ¡Oh! Me he rendido ya, me equivoqué, asumo mi error, ¿vale? Perdón. Condéneme, señoría, soy culpable de darle esperanzas a la gente. Si no te gusta leer manga y no continuaste su historia a través de él, es posible que no sepas cómo terminó Prison School, lo entiendo, pero tranquilo que para eso estoy yo haciendo este vídeo, amigo. Obviamente te voy a hacer spoilers, ok, creo que está bastante claro, pero lo digo igualmente por si fueras un poco tonto y no te dirás cuenta y me dices, ¡eh, cabrón, me has dicho el final de la historia! Pues de eso trata este vídeo, ¿vale? Y ya de paso también voy a dar mi opinión porque me da la gana y puedo permitírmelo, es importante que sepas mi opinión. Por cierto, sígueme en Twitch que hago directos, ¿vale? Gracias. Recordemos primero cómo terminó la primera temporada, ¿no? Por si estás un poco en frío y no te acuerdas. En el final, los cinco frikis, Kiyoshi, Gakuto, Shingo, Joe y Andrei demuestran que son inocentes y que el consejo estudiantil se pasó de verga con ellos, pobrecitos. Entonces, una vez que salen, aparece otro consejo estudiantil que, si mal no recuerdo, es el oficial, no el de las tres mujeres súper torpedo que te sientan encima y te matan, que nosotros conocemos de toda la temporada anterior, sino otras tres personajes nuevas que caen bastante mal. Normal, es su función, ¿vale? Ser las malas y de arasco, si no, no lo harían bien. Lo están haciendo bastante bien. Hasta aquí es donde se queda el anime tal y como nosotros lo conocemos, que son, aprox, unos ciento y pico capítulos del manga, de los 278 capítulos que tiene en total. Lo sé porque lo he mirado. Partiendo desde ahí, lo primero que sucede es que las tres miembros del consejo estudiantil clandestino son encarceladas por sexis en la prisión por las tres miembros del consejo normal. Por abuso de autoridad, en verdad, digamos, ¿vale? Porque se pasaron tres pueblos. Todo es felicidad para nuestros amigos guarretes, rosas, amor, chicas... Incluso empiezan a colaborar algunos con las malas malísimas para vigilar a las nuevas presas, llegando a comportarse como auténticos cabrones. Por otro lado, tenemos aquí Yoshi en su mundo disfrutando de su amor con Chiyo, ¿vale? Aunque no salen formalmente porque los dos son tontos y ninguno de los dos llega a declararse. Están en plan amigos todavía con el típico tonteo roneo así, ¡eh, travieso! El manga, a partir de ahí, se va volviendo más y más repetitivo y aburrido en cuanto a la historia, digamos, ¿vale? Ojo, no en cuanto a lo que leemos capítulo tras capítulo, pero sí como la trama, digamos, a largo término, ¿vale? Llega un punto en el que solo lo sostiene este triángulo amoroso entre los dos anteriores y Hana, que se mete también ahí por medio y es muy divertida. Bajo mi opinión, la mejor, la verdad. ¡Hana, I love you! Siguiendo con la historia, Kiyoshi termina de nuevo en la cárcel por diversos motivos para tratar de conseguir que las tres del consejo clandestino consigan escapar. Recordemos que la presidenta de aquel consejo era la hermana de Chiyo, la enamorada de nuestro protagonista, Kiyoshi. Hay varias batallas entre los dos consejos, ya que el nuevo consejo putea bastante a las del viejo normal, ¿no? Que se jodan, amañando pruebas y demás para prolongar su estancia en prisión. Debido a mucha presión que sufre la vicepresidenta, ahí, digamos, que pierde la memoria y se vuelve una mujer inofensiva como era en el pasado y salen bastantes flashbacks, bueno, algo un poco así sin sentido que meten por poner algo, ¿no? No es muy importante, pero bueno, está bien comentar. El triángulo amoroso se va desarrollando más y más y siempre es todo puro amor y puros celos, ya que es lo único que da sentido a que no termine el manga en realidad, ¿vale? Los amigos se pelean entre ellos porque hay un par que quieren salvar a las pobres carcelarias, los dos enamorados, y los otros dos, que son los pringados que nunca ligan, pues ayudan al nuevo consejo y se enamoran de ellas, etc, etc. Puro relleno, ¿vale? O que nadie le importa esto. Entonces llegamos al festival escolar, que es, digamos, la cumbre máxima ya de los enfrentamientos entre los dos consejos, y se enfrentan los dos, terminando ganando las del clandestino y recuperando la vicepresi, nuestra querida memoria, ¿vale? Para celebrarlo se van todos ahí super family friendly, jeje, que felicidad todo, a una especie de picnic cerca de un río y tal. Por motivos de la vida, Kiyoshi y Chiyo están solos, es el momento perfecto, y cuando por fin se iba a declarar I love you, Chiyo, pues no, porque aparece Hana y se chiva de todo, pero ¿qué haces con tu vida? O sea, se chiva de todo lo que han hecho juntos, ¿vale? Desde que ver cómo meaban mutuamente, es que es muy random, hasta meterse desnudos en un futón juntos, ¿vale? Es que eso me parece muy feo, Hana. O sea, chivatos no, mira Kiyoshi te amaba, pero fuck sapos. Hana, que todos pensábamos que amaba a Kiyoshi, pues ahora resulta que no, ¿vale? Coge y le dice a Chiyo que la ama, en plan amiga, que dice que es tan buena persona, que quiere ser como ella y que la ama. Es como una confesión muy rara, en plan, no sé, es muy raro, ¿vale? Es como una confesión, pero no de amor, sino de admiración. Y bueno, después de decir eso, hay como un corte en el manga, muy raro. Se pone ahí todo en negro y después se ve aproximadamente un mes después, creo que pone, ¿vale? A los cinco pringados otra vez juntos, hablando y tal. Y dice que Chiyo le rechazó, terminando así el manga. Esto dejó un hate brutal para todo el mundo, porque el manga cada vez se estaba volviendo más sin sentido, la verdad. Sí que es verdad que yo cuando lo leí me gustó mucho, es que es verdad, es muy entretenido y había momentos muy graciosos. Era súper jajajajaja, pero todo se sostenía por ver un final romántico entre esos dos. Yo sabía que era casi imposible que se quedara con Hanna, aunque a mí me hubiera gustado. Pero es que el final no hay nada, es que está vacío, es que es una puta mierda, sinceramente. Mejor que no hayan hecho segunda temporada. Después de leer el manga, entendí por qué no lo hicieron XD. Porque es que vaya hate si hubiera llevado el anime esta segunda temporada, ¿vale? Tremenda mierda, sinceramente. Estoy muy indignado, o sea, podría haber sido un gran manga, pero la jodieron mucho con el final. Terminando así con el chivatazo de Hanna, ¿no? Que está feo, todo eso travieso que hicieron, declarándose a Chiyo que no tiene ningún sentido, en plan amigas. Y a la cada uno para su casa, ¿sabes? Aquí estás, pues te apañas, ya está, no hay más. Para mí, el final para el orto. Sé que es cierto que el autor siempre quiso centrarse en la comedia y el fanservice, y no el clásico manga de romance súper cliché. Pero desde mi punto de vista, creo que no hubiera estado mal darle un final así, ¿vale? Romanticón, donde dijera una Hanna, por favor, y acabará todo bien y bonito. Lastimosamente, decidió mantener su estilo fiel hasta el final, que lo respeto, ¿vale? Dejándose el romance para otros mangas y centrándose en comedia y fanservice. Yo lo respeto, el final hay gente que le ha gustado, porque nos ha troleado a todos y ha sido fiel y está súper bien el autor, tiene que hacer lo que quiera. Pero hay mucha otra gente que no le ha terminado de convencer ese final, porque es un poco anticlimático, y a mí la verdad que no me gustó mucho. Lo que sí que no puedo negar, y es completamente cierto, es que el manga es realmente bueno, no va a dejar de serlo por ese final, y es muy divertido, ¿vale? Tienes que entender cómo es el autor, y hay que respetar eso. En muchas ocasiones yo terminé llorando de la risa, bueno, a ver, llorando, llorando tampoco no, pero sí que me reí mucho, ¿vale? Con algunos momentos, o sea, son muy graciosos. Así que si lo vais a leer, disfrutarlo a tope, sinceramente, olvidaros del final, que es un poco caca, pero la resta de la historia es muy buena, y la podéis disfrutar un montón, y vale la pena leerlo igualmente. Y así fue como se acabó, espero que te haya gustado el vídeo, si quieres saber cómo terminó algún otro anime en especial, puedes ponérmelo en los comentarios, y si lo he visto o me da por verlo, pues puedo hacerte el spoiler, y decirte cómo terminó el manga. No olvides compartir el vídeo con tus amigos, o suscríbete, puto, ya tendrías que estar suscrito, sin vergüenza. Un saludo, y nos vemos. Creo que voy a hacer una serie de esto de cómo terminó X, jeje. ¡Suscríbete!